Señores, las recientes declaraciones por parte de Donald Trump sobre los niños inmigrantes inspiradas por los comentarios de J.D. Vance. ¿Qué es lo que está pasando realmente con este discurso anti-inmigrante? ¿Por qué es que es tan importante? Vamos a descubrirlo el día de hoy, así que te invito a que te quedes hasta el final del video porque te traemos lujos y detalles. Este pasado 14 de octubre, Donald Trump se presentó en este mitín en Coachella, California. Y bueno, no perdió nada de tiempo en compartir sus quejas sobre la situación educativa en Los Ángeles. Según Donald Trump, se quejó de que el número de estudiantes de hogares encabezados por inmigrantes ilegales habría aumentado. Ahora bien, esto no es simplemente un comentario aislado, ¿no? Ya que la retórica anti-inmigrante yo creo que ha sido una constante en sus discursos y cada vez parece más conectado con lo que dicen sus aliados políticos, como lo es J.D. Vance. O sea, ¿pero por qué enfocarse en los niños, no? Es realmente justo señalar a una población tan vulnerable. J.D. Vance, senador de Ohio, ha estado pues en el ojo del huracán por sus propias declaraciones. Recordemos que durante esta manifestación en Detroit, la semana pasada, él afirmó que había 85.000 hijos de inmigrantes indocumentados que estaban poniendo prueba a las escuelas de Michigan. Sin embargo, la cifra de 85.000 parece pues que es sacada del portal de inmigración de la educación superior, la cual menciona estudiantes inmigrantes de una segunda generación en universidades, no en las escuelas primarias y secundarias. Entonces, ¿a qué se refiere Vance con todo esto? Al hablar de los niños, no solo está lanzando una acusación, ojo, sino que él está estigmatizando una generación entera. Y es que aunque estos niños no tienen la culpa de la situación de sus padres, se convierten en el blanco de un ataque político. ¿Qué fue lo que dijo? Luego, piensen en lo que esto le hace a un maestro pobre, que solo intenta sobrevivir con lo que tiene, educar a sus hijos, y luego se introducen en esta escuela unas cuantas docenas de niños, muchos de los cuales ni siquiera hablan inglés, lo que dijo Vance. O sea, pero realmente esta es la calidad educativa en manos de estos niños. Ojo con todo este discurso. En realidad, mis amigos, las escuelas son pues un microcosmos de nuestra sociedad, donde se enseña la diversidad, donde se fomenta la inclusión. Entonces, el desafío que enfrentan muchos educadores no proviene de los niños inmigrantes, sino que proviene de la falta de recursos, el tamaño de las clases, el apoyo que reciben. Es más, hay muchos estudios que dicen que los niños inmigrantes pueden hasta aportar nuevas perspectivas, nuevas habilidades que enriquecen el entorno educativo. O sea, no deberíamos enfocarnos en cómo mejorar las escuelas para todos, en lugar de intentar buscar chivos expiatorios. El mes pasado, Donald Trump se adhirió a otro de estos famosos rumores racistas, la idea de que los inmigrantes haitianos en Springfield estaban comiendo las mascotas de sus vecinos. Bueno, pues un rumor fue rápidamente desmendido. La campaña republicana continuó propagando esta historia. Mis amigos, este tipo de retórica no solo es perjudicial, sino que esto también crea un ambiente de miedo, crea desconfianza en las comunidades. Una vez más, la desinformación puede tener efectos devastadores. Y la verdad es que los inmigrantes a menudo contribuyen hasta de una manera positiva, al menos en la economía y hasta en la cultura de las comunidades. Y esto, pues, es verificado con hechos y datos. Mis amigos, los inmigrantes en sí no son el problema, sino que son parte de una solución. O sea, ¿qué pasaría si dedicáramos más tiempo a entender las historias de estas familias, en lugar de simplemente difundir rumores dañinos? Ahora, volvemos al discurso en California. Donald Trump describió a Estados Unidos como América ocupada, y lamentó lo que él llamó como una invasión de inmigrantes indocumentados. Esta yo creo que es una narrativa que solo perpetua el miedo, la división entre todos. Una retórica que Donald Trump siempre ha dicho. Yo creo que es muy importante recordar que la inmigración, no solamente en Estados Unidos, es parte fundamental en la historia. Desde los primeros colonos hasta los migrantes que llegan hoy en día en Estados Unidos, todos y cada uno de ellos, de algún modo, han contribuido a la construcción que es la nación de los Estados Unidos. La realidad es que los inmigrantes suelen generar empleos, suelen contribuir a la economía, suelen enriquecer la cultura, suelen ocupar los vacíos que muchos no quieren ocupar. Entonces, ¿por qué seguir promoviendo esta visión negativa? Yo creo que esto es un punto que Donald Trump nunca va a dejar de tomar en cuenta. Lo difícil en esta ocasión es que buscó cómo relacionar el tema migratorio con los niños. Un tema muy delicado que creo que ningún político debería intentar hacerlo. Pero bueno, sabemos muy bien que la retórica trumpista es una retórica muy agresiva. Una retórica muy dañina. Sí que amigos, una vez más estamos viendo cómo es que esta retórica anti-inmigrante se repite. Y pues se ve fortalecida cada vez más en los discursos políticos de Trump. Este tipo de comentarios no solo afectan a las personas que se mencionan, sino que esto también crea un ambiente más hostil. Algo que puede afectarnos a todos. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes sobre las afirmaciones de Donald Trump y de J.D. Vance? ¿Creen que esta retórica tiene algún tipo de impacto en la percepción pública sobre los inmigrantes? Y recuerden que Donald Trump, pues, normalmente siempre recurre a los latinos, a los himpanos, a los inmigrantes, para poder tener su apoyo. Y pues bueno, casi siempre, de algún modo, él les da la espalda, ¿no? Ya que están aquí, pues, no olviden dejarme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué es lo que piensan. Y si quieren, pues, pueden regalarme un like en este video si es que les ha gustado, ¿no? Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.